¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y sí, lo sé, dije que iba a hacer más, bueno, más no, vamos, que iba a hacer más, digo, videos la semana pasada y no pude, lo siento, solo permítame, sí, estamos grabando bien. Bien, ¿por qué? Pues por lo mismo que le explicaba yo en el último video, el trabajo es un poco absorbente, así que, pues nada, mis disculpas, aquí estamos, déjenme contarle otra tragedia, por alguna razón el archivo enterito anterior se corrompió, sí, sí, así que, pues nada, me ha tocado volver a hacer algo así medio, medio a la carrera, para no dejarlo esperando una semana más, así que vamos a trabajar con este que tenemos acá, vea usted, sí, ahí está, este muchacho, prácticamente es la misma, el mismo formato, si usted se da cuenta, ya hice el respectivo, voy a ponerse por aquí por el momento, ahí, este es el monitor de teclado y ratón para que lo vea, ya hice la animación, vea, ya creé la acción que se llama jump, es decir, saltar, es lo mismo que habíamos hecho con el muñequito anterior, solo que con uno nuevo, porque el otro no sé qué le pasó, y ahí, ahí, no le he dado texturas todavía, en realidad no importa, se las voy a hacer más tardecito, prometo, para, vamos, para tener algo más decente que ver, así que, vea, no hay más nada, sí, así que el día de hoy vamos a hacerle la lógica a este muchacho, sí, ni más ni menos, tenemos aquí a nuestro muñeco, que si mal no recuerdo se llamaba Pancracio, así que el día de hoy vamos a hacer que Pancracio salte al son que le toquen, un mal chiste, lo sé, voy a traerme a Logic Editor, y ahora vamos a hacer que nuestra armadura, ¿por qué la armadura? porque recuerda que esto ya está pegado, sí, esto está pegado con nuestro esqueleto, ¿a qué me refiero? vea, ya, movemos la armadura y el esqueleto se mueve, así que, pues, no hace falta hacer mucho más, entonces, la armadura, ya tenemos una acción, sí, ¿a qué me refiero? a este de acá, si usted se recuerda, en la, cuando hicimos la librería de poses, pues, hicimos algo similar a esto, y a esto le pusimos un nombre, simplemente le pusimos jump, ¿sí? en Pancracio, en el otro Pancracio, si vamos al tanto, en este se llama jump, simplemente porque me sentí un poco snob, nada más, no hay otra razón, bien, ahora, con esta, con esta acción, ¿qué es una acción? pues, no es nada más que esto, usted vea, eh, es ponerle a esta animación un nombre, ¿ya? ¿cómo lo hacemos? pues, fácil, voy a hacer otra, solo para, para que vea, voy a agregar una acción más, y a esta le vamos a poner, eh, hola, eh, sí, sí, hola, voy a borrar todo esto, porque no me interesa en estos momentos, recuerda que, por supuesto, eh, ya tenemos, estamos aquí en hola, pero tenemos jump, ¿sí? así que, bien, vamos a escoger, hola, no tiene nada, ¿sí? si usted vea, aquí está vacío, entonces, ¿qué vamos a hacer? vea, eh, para que diga hola, nada más, vamos a, voy, bueno, aquí ya tengo yo esto hecho, pero, para que usted se haga la idea, vamos a darle click aquí, para que haga una inserción automática de keyframes, vamos a darle click a la llavecita, para que cuando yo le diga lock rot, inserte un keyframe de ubicación y de rotación, ¿sí? location, rotation, así de fácil, bien, ahora, en el frame, es, uno, no va a haber nada, vamos a irnos al frame, cinco, y me voy a ir al post mode, ¿sí? entonces, vamos a hacer que este huesito, mmm, no, de hecho, vamos a hacer que levante este, R, Y, ¿sí? hasta ahí, y vamos a hacer que este, R, Y también, ¿de acuerdo? vamos a hacer que este de acá, como aquí tenemos el dedo gordo, pues obviamente vamos a hacerlo hacia adentro, así que R, Z, ahí, ahí, sí, y ahora, vamos a avanzar, digamos, cinco, y ahora vamos a hacer R, Y, vamos a avanzar otros cinco, R, Y, y basta, ¿de acuerdo? ok, entonces, a esto, ya le pusimos un nombre, se llama hola, ¿qué estamos haciendo? haciendo precisamente eso, una acción, ¿ya? ¿qué es lo que hace esta acción? pues, aquí, cometimos un error, vea, en el frame, uno, no debería estar así, sino que debería estar, vea, vamos a hacer, ALT, para que esté como, al principio, y ahora va a hacer R, Y, digamos, ahí, y R, Y, ahí, ¿de acuerdo? ahí tenemos simple y llanamente, la primera de las, de los frames, entonces, a, espereme, espereme, vamos a avanzar hasta el frame 15, digamos, ya, y vamos a estar hasta atrás, cuando dé ALT, A, dice hola, nada más, entonces, ¿para qué nos sirve la acción? este, este es nada más para mostrarle, qué es lo que hice con jump, entiéndase con, este de acá, ¿qué hace cuando yo le animo jump? eso, salta, mire que salto más chulada, es una belleza de salto, bien, entonces, ¿para qué nos va a servir esa acción, que le puse jump? hola, de momento no la vamos a utilizar, vamos a regresar a donde yo le decía, Logic Editor, y acá, vamos a añadir un sensor, ¿cuál es el sensor que vamos a añadir? Keyboard, entiéndase, teclado, vamos a darle click al, al, triggering, y vamos a hacer click aquí, en este botón, a la parte donde dice Key, vamos a presionar, la barra espaciadora, vea, ahí me aparece que, la tecla que va a detonar la acción, va a ser la barra espaciadora, o space bar, vamos a añadir, un controlador, and, vamos a unir nuestra, nuestro, sensor, con nuestro controlador, y finalmente, me voy a salir del modo edición, de momento, porque no me interesa animarlo, porque ya tenemos la, la animación, vamos a añadir un actuador, action, y vamos a, vamos a quitarle el continue, y vamos a decirle, que es, jump, vea, aquí tenemos dos posibles acciones, hola, o jump, vamos a decirle jump, y vamos a unir, nuestro controlador, con nuestro actuador, vamos a decirle, que llegue nada más, hasta el 10, aquí, en realidad, aquí no importa, créame, es 11 en realidad, aquí no importa, porque vamos a ir al game engine, así que en el game engine, no importa, voy a deshacerme de esta, de este, de este panel, que teníamos aquí a la derecha, y también, del de la izquierda, solo para que vea, ahora, hay que asegurarnos, que, este, en las físicas, nuestra, nuestro mesh, este, como no collision, y nuestro armadura, esto, nuestro esqueleto, este como static, de acuerdo, y que me falta, claro, tengo que decirle, que empieza, en el frame 1, y termina, en el frame 10, porque, porque eso es, si usted se recuerda, la medida, que le dimos acá, si, vea, de nuevo, recuerde, es más, me voy a, voy a permitirme, quitar esto, solo para que vea de nuevo, añadí un sensor keyboard, le di, true, al, al, al detonante, cuando le doy click, en este botón, presione la barra espaciadora, y automáticamente, me reconoce, la tecla, añado un controlador, and, y finalmente, y uno, de acá para acá, y finalmente, añado un actuador, action, de acá para acá, lo uno, le digo, cuál es la acción, en este caso, pues es jump, podríamos decir que es hola, claro que podríamos decirle, vea, y ahí más, pero, nos interesa jump, hola, solo era una muestra, le quito continue, y le digo, de que frame, a que frame, está la acción, que quiero llevar a cabo, pongo p, para play, voy a quitar esto de acá, solo para que vea, en todo su esplendor, p, y doy barra espaciadora, mire que chulada, no me diga que no se miera bonito, saltando, si debería de ser, campeón olímpico de salto, mire, mire, con qué, una gacela saltando, nuestro querido pancracio, que todavía no tiene texturas, pero le prometo, hacérselas para la próxima, para el próximo video, ya lo voy a ver con texturas, ¿por qué no lo voy a volver a hacer en cámara? Pues porque ya lo vimos una vez, ya basta, la próxima ya empezamos, un poquito más en serio, con esto de las acciones y animaciones, porque esta es nada más, la primera de las acciones, que va a llevar a cabo nuestro querido pancracio, faltan muchas más, de acuerdo, así que no queda más que, quedarnos donde estamos, nos vemos la próxima, déjenme ver cuánto llevamos, uy sí, ya llegamos a los 10 minutos, si no lo quiero aburrir, espero yo poder hacer otro video, si no, esta semana, la próxima, si no nos escuchamos, para, pues antes del fin de año, si ya pasó, el fin de año, déjeme desearle, un 2019, extremadamente maravilloso, que el 2019 sea muchísimo más benévolo, con todos nosotros, de lo que 2018 fue, si le fue muy bien en el 2018, que le vaya terriblemente mejor, en el 2019, que todos sus sueños, que todos nuestros sueños, se hagan realidad, para el año que viene, de verdad, con toda la sinceridad del mundo, para usted que me ve, para usted que es suscriptor, para usted que además es benefactor en Patreon, infinitas gracias, de verdad, ustedes hacen que esto sea posible, que el 2019, no sonría, todavía más, nos vemos la próxima, damas y caballeros, hasta entonces, larga vida, al software libre. ¡Gracias!